La provincia de Concepción tiene comunas identificadas por su economía local del pasado y del presente. Lota es la ciudad del carbón, Talcahuano es la ciudad del acero, Penco es la ciudad de la loza y Tomé es la ciudad textil. Nuestro periodista Carlos Quintana visitó la fábrica textil Bellavista Oveja Tomé, una empresa con más de 158 años de historia. Bellavista Oveja Tomé, las telas que marcan la moda presenta Soft Tweet. Lana Virgen, en telas que marcan la moda para la mujer y el hombre de hoy. Seguramente usted ha visto este comercial alguna vez, telas y vestiduras de la mejor calidad, Orgullo Tomecino, legado que es recordado hasta el día de hoy. Fue fundada el año 1865, marcó un antes y un después en la comunidad de Tomé y es reconocida internacionalmente, sobre todo en la época del 1900. También estuvo presente en hitos importantes de la historia de Chile. Esta es la historia de Paños Bellavista Oveja Tomé. La fábrica surgió de la mente de Guillermo Gibson Delano. Fue él quien instaló las primeras máquinas textiles en el sector de Bellavista, a la entrada de la comuna de Tomé. Iniciamos nuestro recorrido en el sector de limpieza de lana. Ahí nos recibió Segundo, trabajador de la fábrica por más de 30 años. Hola, bien, bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Es bueno. Cuéntenos cuál es este primer sector de la fábrica que vamos a ver en estos momentos. Bueno, dentro de la empresa tenemos este sector que se llama lavado de lana. Lavado de lana. Lo que la palabra dice, lavar la lana de oveja que viene toda sucia, toda recién esquilada, se lava acá. Excelente. O sea, primero se selecciona y después se lava. Aquí llega la lana en fardo, recién esquilada a los corderos, en fardo de 200, 500 kilos. En este sector se clasifica la lana, porque la lana de corderos tiene que clasificarse para poder ser guada. Aquí hay personas que clasifican los fardos de diferentes tipos de lana y después desde aquí pasa al otro sector que es la lavadora de lana. Es donde se empieza el proceso del lavado para que después salga, se lava al principio, se pasa por todas las pinajas y llega al final a una secadora donde sale sequita, lista para ser ocupada. Voy a, en segundo le voy a ser sincero a este, esta máquina es intimidante. Explíqueme un poco de qué es este sector, porque me decía que es el lavado de lana, pero ¿cómo opera en realidad este instrumento? Bueno, esta máquina es una máquina, es un lavador en lana, que cuenta más o menos casi 70 metros de largo, donde incluye el residuador que recibe la lana sucia, las tinas que están receladas y el secador donde sale terminada, se quita la lana para ser procesada, para seguir el proceso. Explíqueme un poco, ya... Esto que está aquí le llamamos los chanchitos o los lobos, son los que son los que se encargados de como moler la lana, porque el vellón no puede pasar entero, porque si pasa entero se enrea en las tinas, entonces son los encargados de irlo como haciendo un poquito tiras. Y sigue pasando para acá. Y aquí empieza el proceso del lavado de lana, estas por ejemplo son cinco tinas iguales, todas son iguales. Todas se llenan con agua, a tope, se calienta con vapor, a las dos primeras tinas se le echan los productos químicos necesarios, que son los encargados de sacarle la grasitud, toda la suciedad a la lana. Y las siguientes tinas son para el enjuague. Este cosito que hay aquí, que nosotros le llamamos carrito de tren, porque parece un vagón de tren, pero es una secadora, una secadora de lana, que trabaja con la base de esta malla, esta malla va girando durante el turno, de repente la lana va girando y la lana va pasando por aquí, y ahí, a base de aire caliente que baja, se va secando la lana, y sale aquí, la racima aquí. Ah, o sea, va saliendo de trocitos y ahí uno lo va... Claro, lista para seguir el proceso, seca ya con la humedad que es necesaria, y ahí sigue el proceso más adelante, para el teñido, para lo que sea, más adelante. Fue a finales del siglo XIX cuando la empresa fue adquirida por Carlos Werner. El término de siglo significó la modernización. Nuevas maquinarias, construcción de dependencias y el desarrollo de la cultura laboral fueron la base de este proceso. Como por ejemplo ocurrió en Chiquicamata, en Lota, cada industria le hacía su población a los trabajadores para tenerlos más cerca del lugar de trabajo. Entonces, ahí nació el barrio de Llaíta, que ahora ya está inmerso, está metido dentro de lo que es la vivienda ya más moderna, pero si ustedes van al barrio de Llaíta, todavía hay casas que son de la época. El jefe sabe que tengo una llave mala en mi casa, llave de Aquiles, y se la arreglaan. Hasta ese extremo se llegaba la comunidad que tenían los... y el beneficio que tenían los trabajadores en la época. Continuamos con el recorrido. Ya con la lana elaborada, es importante que ésta tome fuerza y grosor. Estas máquinas realizan este trabajo. Segundo, explíqueme, ¿para qué sirve esta gran máquina que estamos viendo en estos momentos? Bueno, esta gran máquina hace magia, porque resulta que ésta es la que convierte la lana, que se lavó allá la heladora, la empieza a convertir en hilo, ¿cierto? Esto es lo que hace esta máquina. Si ustedes dan cuenta, son como ovillos. Esto es lo que hace esta máquina. Que ya, de lo que era la lana a granel, que le llamamos lana a granel, porque puede llegar natural, en blanco como corresponde, o puede ser teñida, así como fue esto. Esto que está aquí, era del mismo porte al que está allá. Como ha ido produciendo, entonces se va achicando el rollo. Pero el operador lo coloca aquí arriba, y enhebra la máquina. Y esto ya termina con un retorcido, que lo hace que ya sea, que se convierte en esto. Ah, es el producto final. Claro, esta máquina recibe lo que entregó esta carga, y el proceso final de esta máquina, que es una enlandeada, una retorcedora, es esto. Estamos en la última etapa del recorrido, ya con toda la tela terminada, es momento de utilizarla. Los telares que está viendo, son el resultado de todo el trabajo anterior. Esa papeleta es el dibujo de la tela. ¿El dibujo de la tela? Claro, ahí está dibujado lo que el telar tiene que tejer. Ese es el dibujo, el diseño de la tela. Ah, ya, y hasta el día de hoy se aplica ese mismo método para... Claro, porque el telar lo usa, lo usa, lo usa. Y el que hace esta magia, es esa máquina que está al frente. Ah, ya. ¿De cuánto es más o menos esa máquina? Dos telares que están haciendo un tejido diferente. Si se dan cuenta, este tejido que está acá, es un tejido más artesanal. Claro. Más grueso, más tosco. Porque esta tela que se está fabricando acá, es para hacer ponchos. Eso iba a decir que parece mucho un poncho que uno suele tener en la casa o algo. Entonces, este telar, igual que el que está acá, pero está fabricando otro tipo de tela. Una tela más fina, un hilo más finito. ¿Se dan cuenta? Es un hilo más fino comparado con el que tenemos enfrente. Parece como para bandera, alfombra, quizás. Claro. Es que ustedes, por ejemplo, esta tela, ustedes la pueden ver así, tosca, no sé, áspera. ¿Por qué razón? Porque es una tela cruda. Para que esta tela, esta que está saliendo aquí, llegue al salón de venta, tiene que seguir un proceso muy largo para terminarla y pasarla al salón de venta. Lo mismo que ocurre acá, con la diferencia que está, requiere de menos, un poquito menos proceso, porque como es más artesanal. Lo mismo que...' Lo mismo que tiene que seguir, además... Desde chalecos, bufandas, ponchos, también incluso hasta cortinas de diferente tipo se pueden encontrar en la tienda de ventas de Bellavista o Veja Tomea, confeccionados todos a mano y manteniendo el legado de lo que fue esta fábrica aún presente en la cultura tomecina. Productos hechos completamente a mano, símbolo histórico de Tomea, un trabajo que trasciende. Tan solo una pequeña muestra de lo que hay por ofrecer aquí en Paños Bellavista o Veja Tomea, un recuerdo de no solamente la gente tomecina sino también de la industria a nivel nacional, prestigiosa a nivel internacional y que hasta el día de hoy puede visitarla en los días del patrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!